El escándalo de la Casa Blanca 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 Sexto informe Pues como ven a nuestro aún presidente de México Señalando que su gobierno ha sido respetuoso de las instituciones del Estado Mexicano Sí, claro, cómo no, ya te creí Y más porque Peña Nieto dice que ha sido un gobierno respetuoso de la libertad de prensa Y la libertad de expresión Y que las críticas han enriquecido al quehacer del gobierno Ay, mi querido Enrique Peña Nieto Si realmente fuera que había libertad de prensa ¿Por qué hay tantos periodistas que han muerto? No es coincidencia que muchos periodistas hayan muerto en tu sexenio, Peña Nieto Pero bueno, tú dime qué opinas acerca de esto que dice Enrique Peña Nieto De que fue respetuoso y que su gobierno realmente ayudó a la libertad de expresión Déjame tu opinión en la caja de los comentarios Me gusta leer lo que piensas Mi nombre es Samuel Santiago Recuerda suscribirte, activa la campana para recibir todas las notificaciones en cuanto subamos un video nuevo Hasta el próximo video ¡Suscríbete al canal!